Muy buenas a todos. En este vídeo vamos a explicar los factores biomecánicos y los factores antropométricos que determinan el lanzamiento de peso. Este vídeo se encuadra dentro de la asignatura de especialización en atletismo dentro del bloque de lanzamiento de los lanzamientos, en concreto lanzamiento de peso. Espero que el vídeo os guste. Está compuesto de dos partes. Una primera parte donde vamos a hablar especialmente de los parámetros biomecánicos y una segunda parte un poco más corta donde hablaremos de los parámetros antropométricos, especialmente del peso y de la talla de los sujetos. De los hombres, de las mujeres, de los lanzadores y cuáles son las principales marcas que suelen obtener en otras pruebas como puede ser un press de banca, un salto de longitud parado. Y que pueden darnos una idea de las cualidades, de las grandes cualidades que aglutinan estos atletas y que les permite obtener estas marcas tan excepcionales como son los 22-23 metros que se alcanzan en un lanzamiento de peso. Por tanto, hoy, como digo, vamos a centrarnos en lo que sería la biomecánica y los parámetros del lanzador de peso. Para las siguientes sesiones, ya no sé si a través de una videofirmación o de un videotutorial como es este o en persona, lo lógico sería que lo hicieramos en persona, abordaremos en sesiones posteriores lo que es la técnica del lanzador de peso y el entrenamiento lanzado de peso. Bueno, pues espero que os guste. Hola chicos, muy buenas a todos. Bueno, estamos haciendo todo lo posible, como podéis imaginar, para que no sintáis que con mi viaje a Italia he dejado de pensar en vosotros. De hecho, lo que le he pedido a Bernardino es que en lugar de caer de la clase proyecte este vídeo de modo que recibiréis la explicación sobre el lanzamiento de peso por mi persona en lugar de pedirle a Bernardino que lo haga en mi lugar. Vamos a ver cómo sale. Es la primera vez que lo hago, por tanto, espero que la experiencia sea positiva, aunque ya me lo tendréis que decir vosotros si realmente ha merecido la pena o ha sido una pérdida de tiempo. Bueno, pues vamos a comenzar. Venga, el tema de hoy es el... lo tenemos aquí, está probando la diapositiva para ver si van bien. Es el sobre el lanzamiento de peso. Con José García Ross, entiendo que habéis visto, habéis dado esta mañana, habéis estado haciendo una sesión de lanzamiento de peso. Bien, es importante que conozcamos, que tengamos algún conocimiento básico. Voy a poner esto ahora en pequeñito para que me podáis ir viendo mientras que paso la diapositiva y de ese modo entiendo que sea también un poco más ameno la charla que os estoy dando. Lo voy a colocar, pues, por ejemplo... me parece que aquí me gusta más. Ven, aquí abajo. Bueno, en pequeñito para que veáis que estoy aquí con vosotros y dejamos en grande lo que es la presentación. Bueno, en primer lugar, hablaros del lanzamiento de peso y de este señor que es Manuel Martínez. Manuel Martínez ha sido el mejor lanzador de peso de todos los tiempos en el ámbito nacional y es quien tiene actualmente el récord de España y ha estado entre los mejores atletas mundiales. De hecho, en algún campeonato mundial, europeo, incluso Juego Olímpico, creo que en Juego Olímpico no ha llegado a conseguir medalla, pero sí en algún campeonato del mundo. De una manera un poco inusual, como es que ha quedado cuarto en la prueba, pero debido posteriormente a que se hizo un análisis sobre las muestras de orina para el tema del control antidoping, algunos dos quedaron delante de él, de los tres primeros, dio positivo y recibió la medalla de bronce tiempo después. Bueno, son anécdotas que suceden, que ocurren en el mundo del deporte y esta es una de ellas. Bien, pues dicho esto sobre este señor, vamos a ir avanzando en el tema. Bueno, la idea es que hoy veamos en la sesión de hoy la biomecánica del lanzamiento de peso y los parámetros fundamentales a tener en cuenta. Ya nos adelantó algo Pepe, José García Rós, sobre el tema de la importancia de la altura, la velocidad de salida y otro aspecto también importante como es el ángulo de salida. Lo vemos en la siguiente diapositiva, aquí está, bueno, pues no, no está, lo veremos más adelante. Los mejores lanzamientos, fijaros lo que podemos ver aquí, se produjeron entre los años finales de los 70 y principios de los 90 en el caso de los hombres y mediados de los 70 y también finales de los 80 en el caso de las mujeres. Esto nos lleva a pensar que hay un estancamiento crónico de la prueba. ¿Por qué? Bueno, pues por un lado porque la técnica se ha depurado todo lo posible por parte de los atletas y a día de hoy no han sido capaces los entrenadores, los biomecánicos, los expertos en lanzamientos de encontrar una forma alternativa al lanzamiento de peso que sin infringir las reglas, sin saltarse los aspectos reglamentarios permita alcanzar mayor distancia. Por otro lado, pues ya lo he comentado antes haciendo referencia a la imagen de Manolo Martínez que, bueno, pues el doping es algo que convive con el deportista, en este caso con los atletas y muy probablemente a partir de los años 90, todos sabemos que los Juegos Olímpicos de Barcelona 92, Atlanta 96, conforme ha ido pasando el tiempo, las pruebas, los test, los análisis que se realizaron a los atletas han sido cada vez más exigentes, más escrupulosos y han sido capaces de detectar sustancias que previamente han podido estar utilizando, no quiero decir que a ciencia cierta que haya sido así y que después, con estas pruebas más exhaustivas o más, bueno, sensibles a cualquier cambio en la composición de la orina o de la sangre, como puede suceder hoy día, pues se han detectado posteriormente. Anteriormente, pues esto, ya digo que podía estar sucediendo, pero no era fácilmente detectable por las pruebas que se realizaban. Con lo cual, pues bueno, a día de hoy, pues no hay grandes cambios en esas marcas sostenidas. ¿Cuáles son los parámetros a tener en cuenta a la hora de analizar el lanzamiento de peso? Bueno, pues los aspectos son prácticamente los mismos que vimos en el salto. Es la velocidad de salida del artefacto, el ángulo de salida y la altura del peso en la mano del lanzador. Sabemos, haciendo referencia a la imagen que tenemos aquí proyectada, pues deciros que el 2,135, se refiere a los 2,135 centímetros que mide el diámetro del círculo de lanzamiento de peso, el lanzador tiene una altura determinada que cuanto mayor es la distancia que puede alcanzar. O sea, 2 atletas, 2 lanzadores de peso, con la misma técnica, con la misma fuerza, el lanzador que sea más santo, su bola llegará más lejos simplemente por el hecho de que la altura inicial de salida del artefacto es mayor. Otros elementos a tener en cuenta es la velocidad de salida del artefacto y la última, el ángulo de salida. El ángulo de salida ideal, decíamos que en el salto de longitud era aproximadamente unos 40 o 45 grados, en el lanzamiento de peso es algo parecido, lo vamos a ver a continuación creo y si no os lo comentaré, pero es más o menos lo que estamos diciendo. Por tanto, ¿qué podemos hacer para alcanzar más distancia? Bueno, pues por un lado liberar el artefacto, la bola de peso con el brazo extendido, lo más alto posible, siempre y cuando esto no ponga, no sea en perjuicio de que el ángulo de salida sea mayor o menor del ideal, que hemos dicho que era sobre unos 40 grados, y que en el momento en el que se libera el artefacto, la bola haya alcanzado la máxima velocidad. No la haya alcanzado antes ni después, puesto que no tendría sentido. Por lo tanto, el atleta debe ejercer una aceleración sobre el artefacto que permita que se libere a la máxima velocidad. La velocidad de salida, ¿de qué depende? Pues básicamente depende de lo que vemos aquí en esta diapositiva, de la fuerza, de la coordinación inter- e intramuscular y de la velocidad gestual. Yo recuerdo que en segundo os preguntaba, cuando teníamos la asignatura de Fundamentos del Atletismo, ¿por qué los lanzadores que son más altos eligen la técnica giratoria en lugar de la técnica lineal? Y respondimos a esta pregunta, bueno, ¿alguno sabe, recuerda cuál era la respuesta? La respuesta era, aunque hoy en día tampoco se afirma a ciencia cierta de que sea tal como lo voy a decir yo, todo indica que es así. Y el motivo es básicamente por la relación de la altura del saltador con respecto al espacio que dispone es menor con, si lo comparamos con atletas de menor altura. ¿Cuál es la técnica que tienen los lanzadores, perdón, de más altura? Pues que el espacio que disponen para poder acelerar el artefacto es escaso. Lo que realiza es un movimiento giratorio que le permite estar durante más tiempo aplicándole fuerza, incrementando la velocidad del artefacto. Un atleta más pequeño, más bajo, la relación con respecto al círculo de lanzamiento, el espacio es mayor que si lo comparamos con un atleta más voluminoso. Por tanto, los lanzadores más grandes tienden a hacer un lanzamiento giratorio para tratar precisamente de imprimirle más velocidad al artefacto en el escaso espacio del que dispone. Y la fuerza, evidentemente, a todos nos consta que cuanto mayor es la fuerza, ya lo hemos dicho, mayor es la velocidad de salida del artefacto. Además hay que tener en cuenta que la fuerza, la fórmula matemática de la fuerza, es igual a la masa por aceleración. De ahí que cuanto mayor es la masa del atleta, más beneficio tiene a la hora de lanzar el artefacto. Si recordáis, en los saltos nos decía nuestro experto en salto como es Pepe Hernández, José Miguel Hernández, que él había comprobado ya que la ganancia de distancia que se puede alcanzar con el salto en longitud cuando se entrena la fuerza y se adquiere más volumen, más músculo, no compensa la distancia que se alcanza. De modo que es preferible que el atleta, el saltador, pierda peso porque repercute positivamente sobre la distancia que alcanza. Y sin embargo, si gana peso, aunque gane fuerza, no compensa la distancia que alcanza con ese aumento de peso. Sin embargo, en el caso de los lanzamientos es distinto y sí que merece la pena. La siguiente diapositiva habla de la velocidad de salida. Ah, bueno, la aceleración. La aceleración. Ah, bueno, sí, se producen varias aceleraciones durante el lanzamiento de peso. Este aspecto también es interesante que os lo comenté. Hay una primera aceleración que se produce cuando el, sí, un primer incremento de velocidad en el lanzamiento que se produce cuando el atleta, el lanzador está parado y se agrupa, sus extremidades se acercan. El lanzador, que está inicialmente con el brazo elevado y extendido, de pie erguido, se pone en una posición de balanceo o de báscula, apoyado en el pie del brazo lanzado, normalmente en la pierna derecha. Y a continuación, la pierna izquierda, el tronco y el brazo izquierdo se agrupan, se junta, se hace como una especie de bola y ahí se alcanza una primera velocidad inicial con un salto que realiza a ras del suelo. Este desplazamiento inicial que se produce, este salto a patacoja, o salto o acción de coz que realiza el lanzador cuando hace este gesto de agrupamiento y salto a ras del suelo a patacoja, se estima que produce un incremento en el lanzamiento entre el 15 y el 20% con respecto a un lanzamiento en el que no se haga este gesto. Por tanto, estamos hablando de un lanzamiento, por ejemplo, de 20 metros, el poder llegar a 23 o 24 metros con respecto al lanzamiento de parado. Lo cual evidentemente determina el ganador con respecto al último. Pensad que en una final de campeonato del mundo, el primer lanzador puede alcanzar los 22 o 23 metros y el medalla de bronce está en los 21 o 22 metros. Bien, después de esta primera fase de aceleración, existe una segunda fase de aceleración en la que el peso del cuerpo que recae sobre la pierna derecha, que es la que ha realizado ese salto a patacoja, se produce una traslación del peso del cuerpo de esta pierna a la pierna izquierda. Es decir, hay un cambio de peso que se encuentra sobre la pierna que está más atrasada, normalmente colocada en lo que puede ser la mitad del círculo, a la pierna adelantada. Esto es lo que determina realmente, en gran medida, la acción del lanzamiento de peso. Tengo aquí anotado, dice el lanzador, ha de combinar el trayecto de propulsión más largo en el tiempo más corto. Tiene que intentar realizar ese desplazamiento en el menor tiempo posible para acelerar al máximo la bola de peso. Bueno, pues ya aquí veis la velocidad que se alcanza, entre 13 y 14 metros por segundo. Es un movimiento súper explosivo. Por tanto, la fuerza explosiva es fundamental trabajarla para conseguir la máxima mejora en el lanzador. Por cierto, ¿cuánto tiempo llevo ya aquí hablando con vosotros? No tengo ningún contador, así que, bueno, excusadme si estoy siendo muy pesado. Cuando pare el vídeo, veré el tiempo y si es necesario lo acortar un poquito. Bueno, continuamos. Aquí vemos en esta imagen lo que os comentaba anteriormente, las dos fases de aceleración. Hay una primera fase de aceleración que hemos dicho, donde la letra está de pie, erguido, con el brazo izquierdo extendido, la bola en el brazo derecho, y se produce un agrupamiento y un deslizamiento, un salto a pata coja con la pierna derecha, que va a hacer que se sitúe esta pierna a la altura del centro del círculo de lanzamiento. Este primer desplazamiento sería esa primera aceleración de la que estamos hablando, y luego vendría una segunda aceleración, que sería esta acción final, donde decíamos que el peso del cuerpo se halla sobre la pierna derecha, el cuerpo está atrasado con respecto al lugar donde se va a producir la liberación del artefacto, y desde aquí se produce una rotación del tobillo, de la rodilla y de la cadera, finalmente del tronco, del hombro, del codo, para empujar la bola y lanzarla a la máxima velocidad. Aquí en esta imagen podemos ver cómo se producen estos incrementos de velocidad en la bola de peso y el desplazamiento de la bola de peso. Continuamos. Continuamos con la presentación de la biomecánica del lanzamiento de peso y el segundo elemento importante a tener en cuenta a la hora del lanzamiento de peso es la altura del lanzador. Fijaros, en esta tabla vemos cómo, en función de la altura del lanzador, se consigue una mayor distancia simplemente por el hecho del punto de salida del artefacto. Así, un lanzador que mida 1,80 puede conseguir, alcanza una distancia de 18,93 metros en un lanzamiento con un ángulo de salida de 41 grados y una velocidad de 13 metros por segundo. Teniendo siempre como elementos constantes el ángulo de salida y la velocidad a la que se produce la liberación del artefacto, vemos cómo a ese mismo ángulo y esa misma velocidad se incrementa la distancia simplemente por el hecho de tener una altura mayor. Por tanto, entendemos que la altura de salida del artefacto es un elemento condicionante. De modo que cuanto mayor sea la altura del lanzador, mayor será la distancia que pueda conseguir con respecto a otro saltador con esa misma característica. Pero de menor altura. Bien. Aquí vemos cómo la altura, la diferencia de altura entre el lugar de despegue y el atleta en el caso de los hombres varía un 11% y en el caso de las mujeres un 9%. O sea que esta diferencia de altura entre lo que mide el sujeto y el punto en el que suelta el artefacto es mayor en el caso de los hombres que en el de las mujeres. En el caso de los hombres es un 11% más de su altura y en el caso de las mujeres un 9% más. El ángulo de salida. El ángulo de salida es otro elemento a tener en cuenta en la biomecánica del lanzamiento de peso. Ya comentamos en la primera parte de esta presentación que el ángulo de salida oscila entre los 40 grados. Veíamos como se indicaba que 41 grados podía ser el ideal. Dentro de los tres parámetros la altura de salida del artefacto la velocidad de salida y el ángulo de salida el parámetro menos importante o menos relevante es el ángulo de salida. El ángulo ideal vemos bueno aquí realmente nos está indicando en función de la velocidad de salida del artefacto cuanto mayor la velocidad de salida del artefacto se entiende que mayor puede ser el ángulo de salida del artefacto de otra manera a menores velocidades menores ángulos de salida y a mayores velocidades mayor ángulo de salida pero en todos los casos que en todos los ejemplos que vemos en esta tabla vemos como el ángulo siempre está rondando los 40 grados. El ángulo de salida óptimo según esta diapositiva es de 45 grados en el caso de que el implemento salga desde una posición perpendicular al punto de contacto con el terreno por tanto debido a que en este caso se produce a una altura considerable este ángulo varía y gira en torno o oscila en torno a los 40 grados. Una vez vistos los parámetros biomecánicos pasemos a analizar los parámetros antropométricos del sujeto que nos determina también la eficacia en el lanzamiento de peso. Estos parámetros son la edad la estatura y el peso realmente la edad no sé si entiendo como un parámetro antropométrico pero bueno así aparecía en el libro de referencia en el manual de atletismo y yo lo incluido aunque entiendo que el parámetro antropométrico puede ser la estatura puede ser el peso podría ser la envergadura es decir la longitud de brazos extendido u otro parámetro referido a una medida corporal pero no sé matizado este detalle la siguiente la siguiente diapositiva nos habla de que el dominio de esta especialidad se produce alrededor de los 26 años de edad tanto en hombres como en mujeres esta sería la edad óptima a la que se consigue los máximos los máximos resultados los mejores resultados la máxima distancia esto no quiere decir que a los 26 años se produzca la iniciación al lanzamiento de peso sino que después de un periodo de formación donde podemos encontrarnos que la etapa de iniciación deportiva comience más o menos en torno a los 8 o 10 años de edad donde haya tenido una formación multidisciplinar en varias disciplinas deportivas entrenando formándose como un atleta de pruebas combinadas donde se trabajen tanto los lanzamientos como los saltos como las carreras y comience una especialización deportiva en torno a los 16 18 años de edad digamos que el momento culme en el que se alcanzan los mejores resultados se produciría en torno a los 26 años de edad en cuanto a la talla de los lanzadores ya lo hemos dicho anteriormente que la altura de salida del artefacto ideal bueno pues cuanto más alto sea el atleta pues mejor el resultado va a tener simplemente por esta ganancia de altura en el caso de los hombres esta altura gira en torno al 1,92 y en el caso de las mujeres sobre el 1,78 además resulta que en el caso dentro de los lanzamientos en atletismo el lanzador de peso suele ser el lanzador más alto dentro de los lanzadores mientras que en el caso del concurso femenino es el peso junto con el disco donde las lanzadoras alcanzan las tallas más altas pasando al peso nos encontramos que el peso de los hombres en los lanzadores masculinos gira en torno a los 118 kilos y en el caso de las mujeres en torno a los 80 kilos ya comentaba en la primera parte de esta presentación que el el peso es también un elemento condicionante en el caso de los lanzadores positivo cuanto más pese el lanzador mayor es la fuerza que va a generar también en el artefacto decíamos que la fuerza era igual a la masa por aceleración por tanto cuanto mayor es la masa también mayor es la posibilidad de imprimirle fuerza al artefacto y no es un elemento que vaya en contra como sucede en el caso de los saltadores que cuanto más mayor es el peso del saltador es un lastre que no repercute positivamente a pesar del incremento de fuerza que puede producir un incremento de peso debido al aumento de la masa muscular en el caso de las mujeres su peso oscila entre los 80 kilos y vuelve a sucedernos como en el caso del disco que es la prueba en la que las lanzadoras cuentan con los pesos más elevados junto con el disco ¿qué test podemos utilizar para detectar talentos? lo que podríamos denominar talento deportivo detección de talento deportivo bueno pues estas son algunas de las pruebas que se realizan como es el salto de longitud parado el triple salto parado el salto a balacop el lanzamiento de peso hacia atrás el salto a balacop es el el salto con sentadilla la cargada el squat y el pectora bueno pues vemos como aquí ya no no son la las marcas de referencia para detectar un buen lanzador sino que aquí ya estaríamos hablando de las marcas que tienen un lanzador de peso a nivel masculino y femenino que entrenan en esta prueba bueno pues a mí me llama la atención por ejemplo el pectoral que sean capaces de hacer un press de banca donde levantan entre 230 y 240 kilos o un squat que sería la sentadilla en la que son capaces de hacer dos repeticiones con una carga de 270 o 280 kilos creo que bastante interesante la carga es un movimiento olímpico en el que elevan la carga de 180 a 190 kilos evidentemente estamos hablando prácticamente del doble de lo que puede empezar en el lanzamiento de peso hacia atrás son capaces de lanzar entre 22 y 23 kilos el salto de longitud parado son capaces de alcanzar 3 metros y medio que es una distancia bastante elevada muchos de nosotros en la prueba de salto de longitud bueno muchos un número considerable alcanzaba la distancia aproximadamente de 3 metros y medio y bueno un triple salto parado pues 10 metros como veis aquí esto nos da una idea de la condición física que tienen que poseen estos lanzadores y que como ya dijo José García Rose nuestro especialista en lanzamientos un buen lanzador es un buen velocista es un buen velocista puesto que fijaros aquí yo diría no solamente un buen velocista sino también un buen saltador porque fijaros las marcas que puede tener pero un lanzador es un atleta muy explosivo y que gracias a esa explosividad le permite hacer un buen lanzamiento y que además puede obtener grandes marcas en un salto de parado salto de longitud parado o en una prueba de velocidad de 40 a 50 metros bueno y eso es todo realmente la presentación está basada en el libro de lanzamientos que tiene publicado la Federación Española de Atletismo y poco más bueno a partir de ahora pues si bien podéis realizarle las preguntas a Nino que estará encantado de atenderos pues igualmente aquellas que consideres que que puedo seros de ayuda podéis enviarme un mensaje privado a través de la aula virtual haciéndome sugerencias preguntas sobre este video presentación que os he realizado bueno espero que haya gustado la sesión esta sesión un poco distinta del resto que hemos tenido hasta el momento pero que haya merecido la pena como suelo deciros espero que paséis un buen día y estamos en contacto un placer estar con vosotros hasta pronto